Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Mass Effect parte 57 nos hemos quedado aquí en el planeta Birmael donde estamos en la base de operaciones de Saren ayudando o siendo ayudados o cooperando con un grupo de salarianos también recordar que le otorgamos como ayuda a Kaidan, a Lenko, está del lado de los salarianos entonces estaremos oyendo algunas comunicaciones por parte de él porque está con los salarianos había visto que aquí en las misiones me dio otra misión secundaria actividades Geth, dirígete al clúster Armstrong Nebula para investigar que están haciendo los Geth ahí quizás vaya ahí después de que termine con esta misión pero antes de eso me quisiera regresar quiero ver aquí si puedo llegar a la parte donde están los... esos salarianos... aquí exactamente esto es agua oh que bonita ok aquí está semi abierto sean esos indoctrinados no eres un Geth y no llevas una bata al laboratorio me alegro de verte capturado ante reconocimiento asumo que la flota fue llamada para destruir la base lo siento soy todo lo que tienes aquí la flota no está en camino ya es el equipo de infiltración conozco al capitán él quiere que este lugar se destruya es una gran amenaza y más horrible vi a gente buena hacer a simples husk o sea unos cascaron nada más otros murieron en los experimentos, los envidio diré sobre la investigación ¿sabes de nada sobre los experimentos que hicieron? estaban estudiando la doctrina síntomas, progreso Saren usa para controlar a su gente no creo que realmente la entienda por completo solo vi lo que hizo a los otros los convertieron en huescos no puedo terminar así, por favor, dejame salir no sé si el ya está indoctrinado o no creo que confío en ti estoy abriendo tu celda pero, estás por tu cuenta no te vayas y esperas de descargar el blast, ¿eh? una mejor oportunidad que tuviera antes que te aparezca gracias, humano y buena suerte te necesitarás dejamos libre al tipillo ese en dos puntos más de Paragon no hay nada más de ellos no, no hay manera de tratar a un prisionero matarlos, seguro, pero... dejarlo así vamos a mover esperaba que algo se pudiera hacer realmente de esta manera ya son simples marionetas de lo que fueran, no tiene caso salvarlos sin ocurriendo explosiones cada vez que entro esas cosas ok, esta puerta no me lleva ah, por aquí, ok oh, me olvidé llenar otra vez una escopeta en un sniper y una... eh... mejora de arma ok quick save quick save, dije ahora sí atraparon a toda la flota de salarien, la verdad, inútiles la puerta de inteligencia de los turian oh, penita alcance por cierto no, aquí no había subido un nivel a comando a full perfecto me queda un puntito que se lo voy a dar a... fitness Garros tiene 4 puntos vamos a darle máxima descripción Assault Training el Grex tiene 8 puntas y ahorita no subía el Grex entonces mmm es cierto, él tiene Barrier también mmm 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 Sacarle throw máximo Barrier máximo Digo, grab Y barrier Va a salir un punto No, dos puntos a Shotgun para que alcance Advanced Overking Que es más de escopeta Pero Pues igual Si no, ya no son Ya no son seres pensantes ellos Qué pena, ¿no? ¿Qué quieres? Te dije todo ¿Quién eres? Sabía que alguien me iba a venir Tendría que romperme, pero no lo podía Me la dejé Hace bien Hace seis días que lo capturaron Nunca he tenido preguntas de estos tajos Haciendo un beso 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 No es demasiado Para preguntar, ¿no? ¿Un beso? ¿Un beso? ¿Estás listo para la pelea? ¿Puedo ayudarme? ¿O te voy a cargarte? ¿O te voy a ir a tu lado? ¿Un beso? ¿O te voy a volver? ¿Puedo salir de aquí? ¿Algo es lo que está bien? ¿Qué paso de esa incidencia? ¿Qué paso de esa incidencia? ¿Cualquiera está bien? ¿De acuerdo? ¿Algo no está bien aquí? ¿Tienes razón? ¿Puedo salir de aquí? ¿Puedo salir de aquí? ¿Algo no está bien aquí? Y si lo deja... vamos a dejarlo salir. Siguiente. Podría ayudarnos. Sí, señor. Vendré que estoy muy bueno siguiendo órdenes. He oído de nuevo y de nuevo. ¿Por qué son repetidos cuando son tan simples? ¡Tienes que simple! Lo último que dijo, este... Soy muy bueno siguiendo órdenes, pero ¿cómo no voy a hacerlo si son tan simples? Y, o sea, la orden era, pues, matar a los que vieran, ¿no? Qué pena por el salario. Ok, parece que por aquí ya terminamos. Vamos por el levador. ¿Qué tanto explota por todos lados? ¿Qué pasa? Ok. Ah, ok, ok. Toda esta puerta es esta de aquí. Ajá. Ok, ya salimos de esta instalación, ¿no? Por acá. Mira, tiene bonita vista aquí. Hasta eso. Disfruta de buenos paisajes. ¡No, disparen! Por favor, solamente me quiero ir de aquí antes de que sea demasiado tarde. No voy a lastimarte. ¿Quién eres? Rana Thanoptis. Neuroespecialista. Pero este trabajo no vale morir. O peor. ¿Pero piensas que la indoctrinación solo afecta a los prisioneros? Aún más tarde, Saren va a querer disecar mi cerebro también. ¿De qué estás hablando? Yo pensaba que esto era una planta de bebida. No a este nivel. Estamos estudiando el efecto Soberano en las mentes de los orgánicos. Saren nos mantuvo en la oscuridad como posible. Lo ayudaste y ni siquiera sabías por qué. No tenía la opción de negociar. Esta posición es un poco más permanente de lo que esperaba. Pero puedo ayudarte. Este elevador detrás de mí va a la labor privada de Saren. Puedo ayudarte. ¿Ves? Full acceso. Todos los archivos privados de Saren. ¿Estamos bien? ¿Puedo ir? ¿Qué estás estudiando aquí? Es esa nave, el Soberano. Emite una clase de señal. Indetectable, pero está ahí. He visto sus efectos. Saren lo usa para influenciar a sus seguidores. Para controlarlos. Se llama indoctrinación. La exposición directa a la señal te vuelve en un esclavo sin mente. Como los sujetos de pruebas salarianos. Pero hay daño colateral también. ¿A qué te refieres con daño colateral? ¿A qué te refieres con daño colateral? La señal Soberano es muy fuerte. Pasa mucho tiempo cerca de la nave y lo sientes. Como un pequeño punzada atrás de tu cabeza. Estás compilado de hacer cosas, pero no sabes por qué. Solo te obedeces. Eventualmente, dejas de pensar por ti mismo. Lo pasa a todos en la instalación. Mi primer sujeto de prueba era el hombre al que yo reemplace. Ahora solo quiero salir de aquí antes de que me pase. ¿Qué clase de señal es la del Soberano? Cuéntame más sobre este señal. El señal no es exactamente la palabra correcta. Hay algún tipo de energía emanando de la nave. Se cambia los patrones de pensamiento. Durante el tiempo, días, quizás una semana, se oscura tu voluntad. Se vuelve más fácil de manipular y controlar, pero es una condición degenerativa. Hay un balance entre control y utilidad. La menor libertad que un sujeto mantiene, la menor libertad que un sujeto mantiene, la menor se vuelve menos capaz de realizar algo, ¿no? O salirse del control. ¿Por qué Saren está investigando esto? ¿Es el que está controlándolo? La señal viene de la nave. Nos hace obedecer a Saren, pero no creo que él lo controle. No exactamente. Yo creo que él está asustado de que quizás lo esté afectando. La intoxicación es sutil. Por el momento en que los efectos se vuelven notificables, normalmente es demasiado tarde. ¿Qué? No puedes. Pero nunca lo haré. ¡Ah! Te disfrutaste de esto, comandante. Pues decía que estaba investigando algo y no sabía por qué. Pues no creo que sea culpable de nada. Pistola, Sniper, Sniper. Ok. Si Ranita tenía razón, esto nos lleva a las instalaciones privadas de Saren. Entonces debe haber alguna información importante aquí. El elevador. Venga, gente. Venga, gente. Tiene un beacon aquí. Dos proteanos. A ver. Y está funcionando. Ahí voy yo a tocarlo. No tocar, no tocar. Otra vez las imágenes. Otra vez las imágenes. Las imágenes de siempre. Ahora ha aprendido algo, Chepa. Recibí solamente la señal. Oye, hay algo. Hay algo arriba. Se activa algo. Los experimentos de Saren deben ser detenidos. Voy a destruir todo este lugar. Voy a destruir todo este lugar. Ok, ya. Tengo el sentimiento de que algo malo está por pasar. Ahí está el Sovereign. Tú no eres Saren. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de inteligencia virtual? Tocas mi mente. Lleno de ignorancia. Incapaz de entender. No creo que esto sea un VI. Hay un reino de existencia más allá de tu propio... Ni siquiera puedas imaginar. Estoy más allá de tu comprensión. Soy el Sovereign. Supuestamente la nave que transporta Saren tiene conciencia propia. ¿Todo es una nave? ¿Todo es una nave? El Sovereign no es solo un reaper que Saren ha encontrado. Es un reaper de verdad. Un reaper. Un reaper. Un reaper creado por los proteanos para darnos voz hacia su destrucción. Al final, cuando ellos eligieron llamarnos es irrelevante. No solamente somos. Los proteanos desaparecieron hace 50,000 años. No puedes haber estado ahí. Es imposible. La vida orgánica no es nada más que una mutación genética. Un accidente. Sus vidas son medidas en años y décadas. Se descomponen y mueren. Nosotros somos eternos. El pináculo de la evolución existencia. Ante nosotros no son nada. Su extinción es inevitable. Somos el fin de todo. Palabras fuertes del Soberano. Hay una galaxia entera de razas unidas y listas para encararte. Confiencia nacida de ignorancia. El ciclo no puede ser roto. ¿Ciclo? ¿Qué ciclo? El patrón se ha repetido a sí mismo muchas veces de las que puedas contar. Las civilizaciones orgánicas se levantan, evolucionan, avanzan. A lo máximo de su gloria son extinguidas. Los proteanos no son los primeros. Ellos no crearon la citadela. Ellos no forjaron los más relays. Ellos simplemente lo encontraron. El legado de mi tipo. O de mi gente. Estamos escuchando palabras. Historia increíblemente. Al parecer los proteanos no eran la raza primaria. La raza que fundó la galaxia. Simplemente como dice el Soberano. Solamente fueron parte de un ciclo de extinción. Habla de que razas orgánicas crecen, evolucionan, avanzan. Y cuando están en su máxima esplendor, ellos llegan a destruirlas. El por qué no se ha dicho, pero ese es un ciclo que se ha repetido muchas veces, dice el Soberano. No lo entiendo. ¿Por qué construirías el mass relays y por qué lo dejarías para que alguien lo encontrara? Tu civilización está basada en tecnología de los mass relays. Nuestra tecnología. Al usarlo, tu sociedad desarrolla los caminos que deseamos. Nosotros imponemos el orden en el caos de la evolución orgánica. Tú existes porque no lo permitimos. Y nosotros terminaremos porque lo demandamos. Nos están cultivando. Están aquí para barrer con nosotros. Ok. Vamos a conseguir información. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Lo quieres de esclavos? ¿Como recursos? Mi tipo trasciende a tus propios entendimientos. Nosotros somos cada nación, independiente, libre de debilidades. No puedes ni siquiera entender la naturaleza de nuestra existencia. O sea que no nos quieren ni para que trabajemos para ellos. No nos quieren ni para hacer recursos de ellos. Simplemente quieren destruirnos. Pero a ver, eres una máquina. ¿Quién te creó a ti? ¿Quién te construyó? ¿Quién te construyó? No tenemos inicio. No tenemos fin. Somos infinitos. Millones de años antes de tu civilización han sido erradicados y olvidados. Nosotros permaneceremos. ¿Dónde estás? No, no, perdón. Millones de años después de que su civilización haya sido erradicada y olvidada, nosotros permaneceremos. ¿Nosotros? ¿Entonces hay más de uno? ¿Dónde son el resto de los Reapers? ¿O eres el último de tu especie? Somos legión. El tiempo de nuestro regreso está llegando. Nuestros números van a oscurecer el cielo de cada mundo. Tú no puedes escapar a la maldición. Al parecer no solamente existe un solo Reaper, hay muchos. Yo te voy a detener. Ni siquiera estás vivo. Vivo, no realmente. Solamente eres una máquina. Y las máquinas pueden ser rotas. Tus palabras son vacías como tu futuro. Soy la vanguardia de tu destrucción. Este intercambio ha terminado. ¡Comandante! ¡Adiós! ¡Qué increíble información! ¡Qué bárbaro! Entonces ya no vemos a los Proteanos como la raza primaria, la raza original. Y vemos que este ciclo de exterminio ha ido ocurriendo constantemente y al parecer repetidamente por muchas veces. Entonces... No nos dijo el motivo del por qué tiene que eliminar a las razas orgánicas. Simplemente nos dijo que tiene que destruirnos. ¿Qué pasa, Joker? Me golpea, Joker. ¿Esa nave soberana? Está moviendo. No sé lo que hiciste ahí abajo, pero esa cosa... No sé lo que hiciste ahí abajo, pero esa cosa... No sé lo que hiciste ahí abajo, pero esa cosa... Está yendo hacia donde tú estás. Más vale que salgas de ahí rápido. Las máquinas han sido discapadas. Orden, comandante. Vamos a ir a la Facilidad de Reyes. Joker puede nos pegar después de que establezca la nuca. Me parece que el soberano viene hacia acá. Le somos una amenaza, entonces nos viene a atacar. Increíbles verdades acabamos de descubrir, la verdad. Es que era un misterio, pues, por qué... Por qué los Reaper hacían eso con... O hicieron eso con los Proteanos. Pensando en ellos como la raza única, pero pues no. ¡Aquí a esos hostiles! Me tragué todo el misil. Ok, vamos por aquí. Los Guedes están volando. El Shepard debe estar cerca del objetivo. Chazo, ven aquí. Círculo alrededor. Oh, oh, el Sky Dan tiene problemas. Ok, veníamos de aquí. Ahora vamos por acá. Ese Krogan. ¿Le alcanzas a ver Garrus? ¿Le puedes tirar un... Un... Un Sabotage? Tomala. ¿Está usando descanso? No alcanzo. No. Gregg se puso la barrera. Quick save. No me gustan esos pasillos, la verdad. Que de repente hay un grupo de Krogan ahí haciendo una tacleada. Ahí quedamos en pleno camino. Oh, vean cómo está nublado para allá y de repente aquí el cielo... ¿Qué es eso? O sea, el camino del Soberano. Sobenrein. Oh, cositas antes de terminar. Krogan. Oh, este le va a servir Mantis 8 para el... Para Greggs. Por favor, que sea mejor. Sí. Buena. Una mejor armadura para Greggs. Y muy buena, eh. Póntela. Ah, el Greggs militar. ¿Qué traes tú de... Exo Skeleton 5? ¿Qué te hace este? Smash Damage y Physical Threshold. Ah... Ah, el... Ponte Convex skeleton. Ponte... Y ponte... Temperox skeleton... Entre esto. Oh, le he aventado los escudos bastante al Greggs. Maldita A ver, chequeo de armas Antes de continuar Tiene mejor Mejor destrucción de calor La crossfire Tiene menos daño, pero puedes disparar ¿Cuántos son? 12 disparos más Antes de que se lo caliente No, prefiero el daño Al Garros a lo mejor le conviene No, que la del Garros también está muy buena Grex A ver Oh, ¿qué es esto? Y Grex, ponte esto Perfecto Vamos a unigerizar esto Ahí está 330 de ataque tenía ese Y como la veía tan abajo Yo normalmente pensaba que se acomodaban por daño aquí O por característica del nivel Pero esa era mejor que cualquier de las de arriba Las otras hacen menos daño Pero dan más disparos Es lo que veo, vean Esta da 9 disparos más que esa Las crossfires Tienen mejor destrucción de calentamiento Lo que estoy viendo Las armas crossfire Escopeta Esto ofrece un disparo más Y mayor puntería Se lo va a poner Mejor De nada sirve tener tanto daño Si no voy a tener una puntería Vamos a darle esa Ahí está Vamos a quitar estos Que debería Me pesa omnigerizarlas Pero no No hay una tienda cercana Pistolita Ah, pistola ni usamos Al cabo Vamos a vender Una Kessler 3 Traía el Grex Vamos a traer Sniper Pues el Grex Nunca le puse nada No, es para que sea bonito Vamos a ponerle algo 148 242 Tiene mayor puntería esta O sea, tiene más daño Pero tiene menor puntería Una Avenger 1 Que basura Sí Sí Una 7 Todavía Amplificador Biótico Que tiene es el mejor Y armadura Ok, ya estamos Venga Buena Cursa 8 Pero es ligera Pero depende A ver De eso No Esa torreta le puso Unos feos orificios A la norma Vean la regeneración Del Krogane Son unas máquinas de guerra Los Krogane La verdad O sea Tiene una resistencia increíble Al daño Aparte tiene esa habilidad De regeneración O sea Son unos tanques Estos son tanques Aparte no sientes miedo De la batalla Y están de hecho Ansiosos de batallar Son una raza guerrera Por predilección Por eso fue que Fueron usados los Krogane Para pelear contra los Ragnite Cuando fueron La guerra de los Ragnite A los Krogane Se les Encomendó la tarea Por parte del consejo De pelear contra los Ragnite Y es lo que comentaba Greggs Pues de que Después de que salvaron Al consejo O a la galaxia De los Ragnite Van y los Al ver la ferocidad De los Krogane Van y les meten La Genophage Pues como Como medio de De control Qué buena manera De pagarles No les fuerza ¿Van a morir En Explorer 8 O granito para mi Un tesoro aquí abajo Controles de la torreta Apagados Nos querían campear Por la espalda Empezaremos Nuestro asalto pronto A ver aquí Ya para terminar el capítulo Un capítulo que fue Bastante informativo Información Pues que asustaría mucho La verdad O sea saber que Es un ciclo de extinción Lo que están haciendo Los Rappers Que no es la primera vez Que pasó Y que Volverá a pasar Eso es lo peor del caso Que volverá a pasar Ah tengo que Unigilizar esto ¿Qué es esto? Scrum Raid High Explosive Round Unigilizar Ah no Puedo tomar Perfecto Entonces con esa Música de suspenso Que estamos oyendo Hasta aquí vamos a llegar Por hoy Más adelante iremos Yo creo que ya Enfrentarlos contra Saren Al menos en este En esta instalación Que Estaba escuchando Los capítulos anteriores Pero es que Facility Significa fábrica Pero también Puede decir Una instalación O que de hecho Sería lo más correcto Porque una fábrica Es algo que pues Fabrica algo Pues que crea un objeto Pero también se le dice Facility O por ejemplo A un centro médico Es una facility Un laboratorio Es una facility En este caso Este tipo de Lugares Es una facility Y no es una fábrica Puede ser una instalación Pero no No encontrar la palabra Entonces Hay una disculpa Por mi mala traducción De la palabra Facility Entonces como les digo En el próximo capítulo Seguiremos aquí Investigando A ver Por información Ya nos Llenamos de la cabeza De información Con esa información Tan terrible Que nos dio el soberano Solamente nos queda Pelear contra Saren Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima